Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa que celebramos en este espacio para comentar un poco sobre las iniciativas de lo que es nuestra institución, la Global Foundation for Democracy and Development. Nos acompañan esta mañana la señora Semira Mijemiranda, que es la directora de proyectos y de tecnologías de la comunicación de la institución, y la señora Asunción Sanz, que es nuestra directora en la oficina de Washington, D.C. Mi nombre es Yamile Eusebio y soy la directora de la oficina acá en Nueva York. Gracias por acompañarnos y por tomar un poco de su tiempo para conocer un poco más de nosotros. La Global Foundation for Democracy and Development está basada en los Estados Unidos, como le comentaba, tanto aquí en Nueva York como en Washington, D.C., y es una institución hermana de lo que es la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que tiene sus oficinas en la República Dominicana y que fue fundada por el doctor Leonel Fernández en el año 2000 en su país. Fue incorporada bajo las leyes de los Estados Unidos en el año 2002 con el propósito de elevar y ampliar la visibilidad internacional de Funglode y fortalecer el intercambio con instituciones de los Estados Unidos. La misión de GFDD es la de formular e implementar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible social, democrático, económico, cultural y que mejoren las vidas de los ciudadanos de la República Dominicana y del hemisferio occidental. GFDD lleva a cabo esta misión por medio de alianzas con socios y redes nacionales e internacionales, creando actividades como encuentros, conferencias, seminarios, talleres, cursos e entrenamientos profesionales, investigaciones, intercambios, publicaciones, grupos de trabajo, muestras y festivales de cine, foros y relaciones con la comunidad. Es el deseo expreso de nuestra institución, GFDD, el de ampliar y afiansear su presencia entre la comunidad de dominicanas residentes en los Estados Unidos, para lo que la organización está abierta a proyectos conjuntos con entidades y asociaciones locales con el propósito de incorporar en proyectos y programas tales como los encuentros dominicanos, Dominican Get Together, el Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente, la Muestra de Cine Medioambiental Dominicana y la Muestra de Cine Dominicano, lo que son los Global Roundtable, las exposiciones de fotos de nuestro libro Nuevas Perspectivas, República Dominicana, el programa de intercambio de Interdom, que es una de nuestras iniciativas más importantes, el portal dominicanoonline.org, Virtual Educa Caribe, algunos programas de capacitación y entrenamiento en las diferentes áreas en las que estamos trabajando, como es la educación, la comunicación, el medioambiente, entre otras. Nosotros queremos presentarles lo que es el video institucional preparado por el equipo de multimedia de la institución, para que no solamente sean las palabras, sino los sellos que hablen por sí solos. Están invitados a visitar nuestra página web y a participar en los numerosos proyectos y programas que tenemos para ofrecer. Esto va en dos vías, tanto es presentando a la República Dominicana al mundo, como trayendo el mundo a la República Dominicana a pedacitos. Nosotros estamos, muchas veces, nosotros los países más pequeños, tenemos que vernos a nosotros mismos desde los ojos de los americanos, de los europeos. No tenemos tantas oportunidades para vernos nosotros a nosotros mismos con nuestros ojos. Eso es lo que intentamos hacer siempre y en cada una de nuestras actividades. Tomar nuestras propias palabras, nuestros propios valores, nuestras propias perspectivas y discutirlas, presentarlas, comentarlas, celebrarlas. Nosotros lo que hacemos es eso, identificar, describir, socializar, celebrar nuestros conocimientos, nuestras perspectivas. Nuestros programas intentan, como les decía antes, aterrizar siempre los temas más acuciantes en el mundo, cómo nos afectan a nosotros, cómo eso se ve desde la República Dominicana. Se ve desde la comunidad dominicana, aquí en los Estados Unidos, en los diferentes países. Muchas veces siempre se considera que nosotros somos los latinos. Bueno, pues hay unas pequeñas diferencias ahí que nosotros queremos celebrar y que sin ánimo de dividir, sino siempre de añadir, siempre de contribuir los valores, nuestra perspectiva a ese mundo tan grande que cada vez está más globalizado, pero cada vez más localizado también. Cada vez tenemos que aprender a identificar y diferenciar. Eso es lo que queremos hacer nosotros desde GFD con nuestros programas. Les invitamos a que participen y nos celebren y nos traigan sus sugerencias. Y nosotros hacemos esto a través de nuestros acuerdos. Siempre estamos extendiendo puentes hacia otras organizaciones, otros organismos, asociaciones. Estamos abiertos a todo. Estamos dispuestos a compartir nuestros recursos, nuestros conocimientos y a enriquecernos siempre con sus contribuciones. Las esperamos y no duden en ponerse en contacto con nosotros. Tenemos desarrollados muchas páginas de web, todo para promover la cultura de la República Dominicana y mostrar lo que tenemos. Y aprender también lo que hay afuera para llevar para dentro. Entonces, todos los proyectos que tenemos, InterDOM, que es InterShip, en la República Dominicana, Programa de Praxantía, tenemos una página web. Lo Dominicano Online, que es un proyecto super rico de la República Dominicana, donde tratamos de abranger muchas, la mayoría de las partes de la cultura de la República Dominicana en un sitio solamente. Hoy en día tenemos más de 2 millones de personas que visitan la página. Ya estamos con esta página desde 2004. Y es un suceso absoluto. Lo más lindo que es, las personas de afuera, de Holanda, dominicanos en Holanda, dominicanos aquí en los Estados Unidos, siempre mandan un mensaje para nosotros así. Estoy casado con una Dominicana. Gostaría de sacar mi cidadania también. ¿Cómo hago? Bueno, nosotros Dominicano Online no hacemos eso, pero sí proporcionamos el contacto de aquí con las instituciones allá. Entonces, es muy rico, es muy lindo, ¿no? Lo carnaval Dominicano es una cosa super rica también. Entonces, nosotros también criamos videos, ¿no? Que mostran cómo es la construcción de estas máscaras, cómo es hecha. Y esto también utilizamos en Internet, ponemos en video, esto se va para el mundo y las personas realmente, de verdad, ellas interactúan y dicen, pero esto es lindo. Y mucha gente dice, yo no lo sabía, ¿no? Entonces hacemos la exhibición de las fotos, de las fotos aéreas de República Dominicana. También ponemos en la página, criamos una página web. Las personas también están ahí en contacto y siempre comunicando. Entonces abrimos todas las portas, ¿verdad? Y ahora, como el video es lo máximo y como tenemos el iPhone y toda esta tecnología, ya vamos a hacer el e-book. Vamos a crear e-books con todas las publicaciones que tenemos, ¿no? Del diccionario de medio ambiente y de New Perspectivas de República Dominicana. Y esto vamos a poner gratis en Mac para que las personas puedan ver un poquito de los libros y con la curiosidad comprar los libros de nosotros. Que, en verdad, no. Que, en verdad, esto está ayudando la venda para los proyectos que tenemos, para que se puedan desarrollar más proyectos, ¿no? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Bueno, nosotros sí tenemos una iniciativa que se desarrolló justamente en el mes de junio de este año en Washington, D.C., que fue el Dominican Film Showcase, donde se presentaron cuatro películas. Se pretende hacer también para el próximo año acá en la ciudad de Nueva York y presentamos, obviamente, algunas de las proyecciones que nosotros consideramos que son más importantes e interesantes de la República Dominicana para también sentirnos orgullosos de lo que nosotros producimos, pero también otras producciones que consideramos que son de interés para el público en general. Asunción dirigió el proyecto en Washington y quizá podría comentarle un poco de lo que vamos a hacer para el próximo año. Bueno, reforzando siempre lo que estamos diciendo y lo que acaba de decir Yamile, siempre intentamos dar a conocer lo bueno que el país produce y la riqueza que aporta. Entonces, a veces es la perspectiva de algún otro individuo de otro país, a veces son los dominicanos. Estas muestras de cine lo que intentan es acercar, sobre todo, también a los artistas, al director. Porque hoy en día cualquiera puede coger un vídeo y verlo, ver una película, pero cuando tú estás en una sala y cuando se enciende la luz aparece la persona que estaba en la pantalla o tienes la oportunidad de conversar con el director, con el productor de esa película, la experiencia es otra. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos hacer, traer ese tipo de experiencias a nuestras comunidades. Como decía antes, siempre son los mexicanos o los colombianos o los gringos, quien sea, los que nos explican la historia. Nosotros queremos ser los portavoces de nuestras historias, sea quien sea que las explique. Eso es lo que intentamos pretender. Este año que viene vamos a traerlo también a Nueva York. En Washington fue un éxito, lo hicimos en colaboración con la Organización de Estados Americanos, con la OEA. La gente disfrutó muchísimo. Muchos venían y nos decían, pero yo no sabía que en República Dominicana se estaba haciendo cine. No sabía. Tuvimos a Leticia Tonos, tuvimos a algunos de los actores dominicanos que han participado en películas de producción americana sobre tema dominicano, tuvimos los documentales de República of the Baseball, la hija natural, tuvimos de Leticia Tonos, Jean Gentil de Laura Amelia Guzmán y tuvimos Sugar, una producción americana, pero de tema total y absolutamente dominicano como es la pelota. Y tuvimos al Genis Pérez con nosotros. Muy emocionante. Es otra experiencia completamente distinta. Vamos a hacer algo parecido con otros títulos, queremos renovarnos siempre, dar oportunidades a los artistas, dar la oportunidad de que compartan con el público y que el público se continúe enriqueciendo. Creemos que tenemos algo que aportar y contribuir con eso. Y realmente en Washington se hizo todo en una semana, cuatro días, pero nosotros aquí en Nueva York sí hemos estado haciendo actividades, que es lo que comentábamos también en el video, el encuentro de dominicanos, que en la Gran Manzana se realizaron aquí dos, mañana tenemos el tercero en Columbia University y tuvimos uno también en Camden. Es decir, que a pesar de que no se ha hecho todo en un mismo momento, sí hemos estado haciendo precalentamientos de lo que queremos hacer el año próximo y estar tratando también de acercar mucho a la comunidad dominicana y la comunidad hispana para que nos apoyen en estas iniciativas, ya sea los encuentros de dominicanos, ya sea las exhibiciones de nuestro libro, que nos apoyen también en Dominicana Online. En todas las iniciativas que tenemos, de alguna manera la comunidad puede aportar, ya sea con conocimiento, con participación, con ideas, lo que sea. Estamos abiertos para eso. Y una de las consecuencias que tiene este encuentro, que es más rico en todo esto, es que, por ejemplo, allá en Washington, donde hicimos el encuentro de las películas, de los directores y productores de las películas, es que a partir de ahí las personas toman conocimiento de las películas hechas en República Dominicana. Y entonces ellos comienzan a invitar, mira, nosotros no sabíamos. Entonces Leticia tuvo invitaciones para proyectar películas de ella en otras partes. Y una muchacha que hizo The Chocolate Company, que fue acá, fue súper linda porque ella que trabajó en la película, ella era la de la comunidad de Lo Cacau, de la cooperativa de Lo Cacau, y ella vino. Y mucha gente de aquí vio y dice, mira, queremos hablar con usted, queremos hacer cosas, queremos ayudar a Lo Cacau de allá, queremos ayudar a ustedes. Entonces, lo importante es este encuentro y la ayuda, también, que comienza realmente a globalizar, ¿verdad? Uno comienza a ayudar a la comunidad, y es lo que queremos, esta red que se crea. Entonces es tan difícil, sobre todo desde el punto de vista del consulado, porque no tenemos material físico que darle. Generalmente lo que hacemos es referirnos a páginas de Internet, busquen online. Quizás hacerles la propuesta a fundadores de acercarse a las escuelas de mayor cantidad de dominicanos, acá. Y también a las que no tienen tantos dominicanos, porque otros quieren investigar y aprender sobre la República Dominicana, y mostrarles dominicanos online, para que ellos sepan dónde buscar información y aprendan sobre la cultura y los valores de la República Dominicana. Gracias. Esa es una sugerencia. La otra sugerencia, ustedes trabajan también en los aspectos de temas internacionales. Yo quería preguntar, ¿ustedes tienen un proyecto de trabajo y hacer algo con relación al tema de la violencia de género? ¿Por qué? Bueno, el 25 de noviembre, ya lo tenemos arriba, llega ese Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y ustedes saben que ese día fue declarado, como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, por la Semana Mirabal. Es un honor para la República Dominicana, lamentablemente por esa desgracia, pero es un honor para la República Dominicana que se celebra ese día a nivel internacional. Yo pienso que aquí la comunidad dominicana tampoco escapa a esa realidad de la violencia intrafamilar, la violencia doméstica, la violencia de género. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que trabajar viendo aquí desde el punto de vista de educación, de promoción y sobre todo quizás unirlo con temas, con UN Women, de educación y unidad, ver de qué forma podemos traerlo a nuestra comunidad para educar de cierta manera a la comunidad dominicana, sobre los derechos de las mujeres, sobre los valores de la familia y para evitar la violencia y la familia y para evitar la violencia de género. Esa es mi propuesta, es mi sugerencia y quizás podríamos trabajar juntos con el consulado dominicano. Claro. Es un tema que competen también con el consulado como representante de la comunidad dominicana y que nos interesa trabajar. Bueno, definitivamente Isabel, las dos propuestas que nos hace para nosotros son excelentes, sobre todo empezando por la parte dominicana online, definitivamente nosotros nos sentimos al revés, desearíamos sentir ese apoyo de parte del consulado para poder difundir lo que es el trabajo de la institución y difundir un poco lo que es la página dominicanaonline.org porque creemos que es muy completa. Los jóvenes la van a disfrutar desde el principio hasta el final porque tiene audio, tiene video, tiene interacción. No es solamente información, sino que te da una guía muy amplia a nivel, de diferentes maneras, que es como a los jóvenes les gusta escuchar y ver la información ahora mismo, no solo lectura, sino de otras maneras que sean más interactivas y fáciles para ellos. La segunda parte creo que también es un tema que agradecemos que nos lo comente porque así como estaremos trabajando en lo que es la agenda del próximo año, ya podemos tomar ese tema como uno de los puntos importantes porque definitivamente sí, es de importancia para la comunidad dominicana acá, para nosotros también lo debe de ser. Sí, fíjate que este comentario de la falta de información sobre la educación no es la primera vez que lo recibimos y te tengo que decir que nosotros en Washington precisamente hablándolo con la embajada en Washington salió este tema y entonces nosotros pues fuimos un poco, facilitamos un poco la conexión, fíjate, entre la embajada y el Ministerio de Educación en Santo Domingo para que se circulase esa información porque existe la información, existe, es cuestión de conocer cómo llegar a ella, a veces no es lo más fácil, pues ya, ya está sucediendo, yo te puedo poner en contacto con Ligia Ruiz y con... para que compartan recursos, el año pasado hemos participado también en Washington en una gran feria que se llama Education USA, participamos ahí justamente con la embajada, donde no teníamos casi materiales de República Dominicana, entonces pudimos ofrecer materiales de Virtual Educa, de lo que nosotros hacemos, de nuestros proyectos, entonces vamos a unir fuerzas ahí, vamos a ver recursos porque existen... Ambos Ministerios de Educación en República Dominicana tienen unas páginas web muy buenas, forman parte de la red de las páginas web educativas de todo el hemisferio, de la red RELPE, tienen mucha información, otra vez, es el internet, la gente no se puede llevar a algo, pero lo puede tener en su casa, puede consultar y la información está ahí. Y el diccionario realmente es un recurso didáctico muy importante para los estudiantes que quizás pudiéramos aprovechar y hacer ese pequeño tour por las escuelas, apoyándonos de EMI, como la persona que vaya exponiendo lo que es el diccionario y presentando lo que es Dominicana Online, que también serían uno de los recursos más importantes para los estudiantes. Sí, el diccionario de EMI. Sí, sí, exacto. Este es un programa que trabajamos con escuelas de acá, de Santa María. De Santa María. Y el programa nosotros lo tenemos ya tres años llevando a profesores de la Ciudad de Nueva York, que son profesores que trabajan con dominicanos acá en Nueva York, que le hablan a profesores de allá, de la Ciudad de Nueva York, sobre cómo ellos manejan su clase, cuáles son las experiencias que tienen con los diferentes dominicanos de acá, cuáles son las mismas deficiencias que traen los dominicanos a veces desde el punto de vista de lo que es el sistema americano, y cómo nosotros pudiéramos adaptar un poco nuestro currículum allá en el futuro dominicano. De hecho, lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Educación, y trabajando con el Ministerio de Educación, tratamos, bueno, de llevar esa información a los diferentes niveles. Este año vamos a cambiar un poco la temática. De hecho, ya estamos visitando algunas escuelas de acá, de Nueva York, para ellos, porque lo que queremos es ahora trabajar, no con lo que ocurre en el aula, sino también con lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la gerencia. Bueno, solo nos resta agradecerles a todos su presencia, conocer un poco más sobre lo que nosotros hacemos, y no solamente conocerlo, sino también difundirlo, y multiplicar la información a otras personas que quizá no hayan venido, es parte del objetivo de esta actividad, y esperamos encontrarnos en otras iniciativas, estaremos en contacto, y esperamos vernos en otras próximas ocasiones. Gracias.